Partido histórico en el Camp Nou y el Barça pasa a las semis de la Champions femenina Ojo porque Ousmane Dembélé confiesa que quiere renovar Atención porque se desvela el destino de Erling Haaland Y el Real Madrid sigue de cerca a este crack ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues esperemos como siempre que estéis muy bien Bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos hablando del fútbol femenino Porque se disputó el clásico FC Barcelona contra el Real Madrid En lo que fue la vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenina Partido histórico en un Camp Nou lleno que acabó en goleada azulgrana al Real Madrid Pese a que el conjunto blanco plantó mucha cana El Real Madrid que tenía una papeleta complicada debía intentar remontar un 1-3 en contra Y que no consiguió darle la vuelta a la eliminatoria pese a colocarse a un gol de igualarla Sin embargo el Barça se acabó imponiendo cómodamente en un partido en el que también marcó Alexia Putellas El resultado final fue 5-2 y el Barça que ya pone rumbo a las semifinales de la UEFA Champions League femenina Y partido que pasará la historia como el encuentro con más espectadores de toda la historia del fútbol femenino Habiendo en el Camp Nou 91.553 personas Y en relación al fútbol femenino la pregunta que os lanzamos en el clip de este Post News es la siguiente ¿Sabéis cuál fue el resultado de la final de la Champions femenina de la temporada pasada? Ya sabéis como siempre dejad vuestras respuestas en los comentarios y al final de este vídeo os damos la solución Bueno vamos con más noticias del día y es que en el FC Barcelona Ojo porque según informa Mundo Deportivo Ousmane Dembélé habría comentado en el vestuario Su intención, su deseo de continuar en el Barça Según dicho medio el francés habría dicho Quiero seguir en el Barça, estoy muy feliz aquí y creo en este proyecto Además Dembélé también habría dicho según Mundo Deportivo Estoy muy contento con Xavi Un delantero francés que parece que con el paso de los días y con su buen rendimiento en el campo Su regularidad parece que tiene intención de continuar Pero desde el punto de vista del club el mensaje es claro Si quieres seguir debes mandar tú Porque ahora manda tu agente y él no habla en la línea que tú hablas Ese sería el mensaje desde el club El mensaje que transmite el club al entorno de Dembélé Bueno y todo en un día en Camp Barça en el que también ha sido noticia desde Alemania Lo ha informado Sky Sports Alemania concretamente Y es que el equipo culé estaría muy cerca de robarle al Bayern de Múnich Su mejor perla se trata de Kenan Gildit Es un centrocampista ofensivo de tan solo 16 años Y que forma parte ahora mismo de la cantera del conjunto bávaro Así que según Sky Sports el Barça cerca de cerrar este fichaje Dejamos el FC Barcelona a un lado para hablar de la actualidad del Real Madrid Porque hay malas noticias para el conjunto blanco Y es que según confirmó el propio club Carlo Ancelotti dio positivo en coronavirus Por lo tanto en principio el técnico italiano del Real Madrid No podrá estar en el banquillo para el partido liguero del próximo sábado Partido que se disputa en Balaidos contra el Celta Y pese a que desde el club son optimistas Y piensan que todavía podría llegar a dirigir ese partido En caso de que no llegue Lo hará su hijo Davide Ancelotti Que los dirigirá desde el banquillo Sin embargo la parte positiva para el Real Madrid Es que el conjunto blanco va recuperando efectivos Y atención porque tanto Mendy como Benzema Ya se están ejercitando con balón Y podrían llegar para ese partido contra el Celta Los que no se ejercitaron en el terreno de juego En esa sesión de entrenamiento de esta jornada de miércoles Fueron Toni Kroos e Isco El centrocampista alemán se encuentra débil Después de sufrir una gastroenteritis Pero a priori volverá a entrenarse con el equipo el jueves Mientras que Isco se resiente todavía De unas molestias en la espalda Así que será seria duda para ese partido contra el Celta de Vigo Y seguimos hablando del Real Madrid En este caso en clave mercado Porque según informa el medio alemán Bild El conjunto blanco tendría un ojo puesto sobre Navri El extremo alemán del conjunto bávaro Termina contrato en 2023 Parece que no están avanzando sus negociaciones para la renovación Y atención porque David Alaba Futbolista con el que tiene una gran relación Le estaría intentando convencer de que no renovara Un Navri que según informan desde Alemania No estaría muy contento con su situación actual en el club Y con su entrenador con Nagelsmann Pero que a pesar de todo la intención de Navri No es abandonar el Bayern como mínimo En el próximo mercado de traspasos de verano Sino que él quiere seguir Eso sí, su situación contractual Si no se mejora Podría el club verse obligado a venderle Y también nos preguntamos ¿Creéis que Navri encajaría en el Real Madrid? Deja pues la opinión en comentarios ¿Qué os leemos? Todavía desde España os contamos una mala noticia para el Sevilla Y es que según informan medios locales Fernando Reyes, el del centrocampista brasileño Que venía arrastrando muchas molestias en el tobillo Quería apurar sus opciones antes de operarse al final No ha aguantado el dolor y tendrá que pasar por quirófano Así que Fernando se va a perder lo que resta de temporada Ahora sí dejamos España Vamos a hablar de fútbol internacional Ojo a la noticia del día Porque Watzke, el CEO del Borussia Dortmund Abre las puertas a la venta de Haaland Y no solo eso Sino que apunta directamente al Manchester City Y es que el CEO del conjunto alemán Ha dicho Erling Haaland sabemos que no podremos retenerle Si viene el Manchester City Ya nos pasó lo mismo con Lewandowski Cuando se fue al Bayern O con Aubameyang Cuando se fue al Arsenal Así que el mensaje es claro a través del diario Bill El mensaje del Dortmund es nítido Abre las puertas a Haaland Y además se lo ponen en bandeja al Manchester City Y os preguntamos ¿Os gustaría ver al noruego entrenado por Pep Guardiola? Sabéis que en comentarios os leemos Nos vamos ahora hacia Inglaterra Porque atención Según informa el medio The Times La Premier League implantará de manera definitiva Las cinco sustituciones por partido Recordamos que en su día Las reglas para los cambios en los partidos de fútbol Ya cambiaron debido a la pandemia Y a la situación en la que volvían los clubes en 2020 Unos cambios en el reglamento de las sustituciones Que no fueron permanentes Eso sí The Times asegura que para la próxima temporada La Premier se plantea implantar de manera definitiva Los cinco cambios Y seguimos hablando de la Premier League En este caso del Liverpool Porque según informa el diario AS El conjunto red ya habría atado a Fabio Carballo El gran talento portugués del Fulham Futbolista muy joven Que en su día también se le vinculó Con el Barça y con el Real Madrid Pues finalmente el futbolista portugués Eligió al Liverpool un Fabio Carballo Que a priori ya habría pasado el reconocimiento médico Con el conjunto red Y un apunte más de fútbol internacional Nos vamos hacia Países Bajos Porque el PSV anunció oficialmente A Ruth Van Nistelrooy como su nuevo entrenador Y vamos ahora a hablar de fútbol de selecciones Porque en la madrugada del martes Se disputaron partidos de clasificatorios Para el Mundial en Sudamérica Venezuela perdió 0-1 contra Colombia Chile que también perdió 0-2 contra Uruguay Y atención porque Colombia y Chile Es oficial Quedan fuera del Mundial de Qatar 2022 La selección que todavía sí que se puede clasificar Para el Mundial de Qatar Es Perú que ganó 2-0 contra Paraguay Y atención porque de esta manera se clasificaron Para la repesca Donde se tendrán que enfrentar Al ganador de la eliminatoria Entre Australia y Emiratos Árabes Para así asegurar su plaza en el Mundial Un Mundial de Qatar Que atención la FIFA Ya anunció oficialmente el balón Con el que se va a jugar Que se llama Al-Rilja Que es este que estáis viendo en pantalla El nombre del balón significa Viaje en árabe Y según informa la FIFA Se desplaza el balón por el aire Más rápido que ningún otro esférico En la historia del torneo Así que ya veremos los bonitos momentos Que nos regala este balón Que también nos preguntamos ¿Os gusta? ¿No os gusta? Deja puesta opinión en comentarios Y vamos ya con la solución del quid de este post Nos preguntábamos ¿Cuál fue el resultado de la final De la Champions femenina De la temporada pasada? Y la respuesta correcta es Victoria del FC Barcelona Por 4 goles a 0 Contra el Chelsea ¿La habéis acertado? Bueno y hasta aquí el post news familia Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Deja tu like Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós Chao